Entonces, esta era el título de la charla originalmente, atención del paciente con sepsis, protocolización versus personalización, pero quisiera que al final tuviéramos la conclusión que sea protocolización más personalización. Bueno, entonces empecemos. Ok, listo. Bien, entonces para 2017 la mortalidad aproximadamente son 49 millones de casos, digamos, para 2017 y esos 11 millones de muertes fueron relacionadas con sepsis, casi el 20% de todas las muertes mundiales. De esas muertes, el 85% es en países de ingresos bajos y medios. Esa cohorte en Sudamérica, vemos 2.600 pacientes brasilera, de los cuales con shock séptico la mortalidad fue del 56%. Esta es una serie, una cohorte colombiana de UCI también, 2.600 pacientes, 21% en mortalidad y 46% en mortalidad en shock séptico. Y esta serie es nuestra, 56% en pacientes con shock séptico. Entonces, realmente es serio y la gente se muere de esto. La pregunta es si realmente se ha bajado o se ha reducido la mortalidad. Y podríamos decir entonces que si uno mira esta tabla y mira esta pendiente, uno se da cuenta que probablemente sí ha reducido la mortalidad. De hecho, si miramos en esta tabla en los últimos 20 años, la reducción ha sido del 0.4% por año. Y podríamos verlo desde dos puntos de vistas. Uno, el optimista diciendo que hemos logrado, gracias a las alternativas de manejo, reducción en la mortalidad del 9%, pero se puede ver desde el otro punto de vista que sería el punto de vista pesimista y que podríamos decir que solamente se ha logrado una reducción del 9% en estos 20 años. Pero un dato interesante es este. El APACHE 2, SAF y SOFA son score de severidad y a través del tiempo no ha cambiado la capacidad de predicción de mortalidad. Es decir, el paciente que tenía un SOFA de 2 en el 93 se moría aproximadamente el 8%, el que tenía un SOFA de 10 puntos se muere aproximadamente el 50%, tanto en el 93 como en el 2022. Y eso nos hace pensar que tal vez entonces el hecho que no haya necesidad de ajustar esos scores de predicción, de golpe nos está diciendo que los tratamientos no han sido lo suficientemente efectivos. Podría ser una conclusión. Este es un trabajo, un metanálisis que nos muestra los diferentes metanálisis que han comparado la terapia, digamos, estándar con la terapia dirigida por metas. Y vemos que los resultados son diferentes. Hay resultados positivos y otros que no son positivos. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué? ¿Será realmente el problema la terapia dirigida por metas o será otra cosa? Y podríamos pensar entonces que podría ser el control, los controles en los que se hacen los estudios. Y miremos esta tabla en donde podemos encontrar, estos son todos los ensayos clínicos que pudimos conseguir, aquí alcanzamos a ver hasta 2018, y esos, vemos la mortalidad de cada control en cada ensayo clínico y vemos que hay mortalidades del 20% y mortalidades tan grandes como hasta el 90%. Entonces eso nos hace pensar que esos grupos control son diferentes y es difícil entonces comparar esos grupos con las terapias estándar. Entonces uno no puede comparar, como siempre nos han dicho, las manzanas con las peras. Entonces venimos a un concepto, o digamos el primer concepto importante, y es la heterogeneidad. Y entonces usemos las palabras de este doctor en este artículo, que nos dice que la heterogeneidad se refiere a la variabilidad en el riesgo de que el paciente desarrolle el resultado clínico de interés y a la variabilidad de la probabilidad de beneficio o daño del tratamiento en estudio. Y eso depende de muchas cosas. Algunas de esas cosas serían la edad, el sexo, la raza, el genotipo, las comorbilidades, las exposiciones de la vida temprana, la gravedad de la enfermedad, los factores socioeconómicos y el comportamiento de cada paciente individual. Entonces el primer concepto es que no todos somos iguales. Y quisiera resaltar un poquito ese concepto. Esta pregunta. Para obtener el líquido, valioso líquido que contiene esta botella y que probablemente días como hoy sea popular, hay necesidad de extraer la tapa. Y la pregunta sería, ¿cómo creerían ustedes que sería la mejor forma de sacar la tapa? Entonces la opción A sería con un movimiento digamos experto de la mano. La opción B con un adminículo, con un artefacto, con una herramienta frecuentemente conocida en las cocinas. La opción C, una herramienta un poquito más desarrollada y un poquito mejor diseñada, digamos. Y la opción C, utilizar una herramienta de nuestro propio cuerpo. Si hacemos entonces la pregunta, la encuesta, podremos encontrar de pronto una respuesta muy frecuente, pero también otras. Y al encontrar otras respuestas uno podría decir, oiga, entonces no todos pensamos igual. Y en eso es que quiero que pensemos durante toda la charla que hay diferentes conceptos y todos reaccionamos de maneras diferentes. Otro concepto que me parecería interesante que discutiéramos sería la experiencia versus la evidencia. Esta frase la saqué del doctor Saquette, donde dice que sin experiencia clínica la práctica corre riesgo de verse tiranizada por la evidencia, ya que incluso una excelente evidencia externa puede ser inaplicable o inapropiada para un paciente individual. Entonces ahí viene la frase de que frecuentemente sucede, el residente o el interno o el estudiante quiere poner un tratamiento A. Y la pregunta del maestro o del profesor o del instructores y ese paciente, esa intervención que usted va a hacer en ese paciente cuando usted revisó de dónde la sacó, vio los criterios de inclusión. Y frecuentemente lo que uno obtiene son reacciones un poco, no muy cordiales, pero realmente es importante que uno conozca los criterios de inclusión de los estudios para tratar de hacer que esas intervenciones sean realmente buenas en los pacientes y que no hagamos cosas en los pacientes que no es para lo que no estaba diseñada la intervención. Muchas veces uno ve intervenciones diseñadas para sepsis en falla cardíaca o intervenciones para falla cardíaca en sepsis. La evidencia. Entonces, aquí viene otro concepto que me parece bueno y es que las pautas de manejo son valiosas. De hecho, a uno lo premian, le ponen una carita feliz porque sigue las guías de manejo y de hecho cuando uno no sigue las guías de manejo es considerado como un malhechor que no las cumple. Y entonces le pone una carita triste, un puntico rojo, una calavera, una cruz, porque tiene que seguir las guías. Y revisemos un segundo las guías. Para nuestro caso, las guías de sepsis. Estas son las últimas guías y vemos que esta tiene en total 93 recomendaciones. Y esas 93 recomendaciones, vemos que hay recomendaciones de calidad baja, moderada, alta. Hay declaraciones de mejores prácticas e incluso hay recomendaciones que ni siquiera tienen evidencia. Y cuando revisamos la cantidad de recomendaciones con alta calidad, lo que podemos ver es que el porcentaje es muy bajito. De hecho, son solo tres. Fácil. La primera es la ventilación protectora en SRA. La segunda es utilizar la noradrenalina sobre la dopamina. Y la tercera es una recomendación en contra de reanimar con starch sobre soluciones cristalóides. Y ya. Lo demás, baja calidad, moderada, incluso muy baja calidad. Entonces, creeríamos que podríamos estar de acuerdo con la frase del doctor Singer que dice que deberíamos reconocer que todavía no existe una forma correcta de manejar todas las complejidades de un paciente séptico. Vamos a dar unos ejemplos. Entonces, con un par de recomendaciones. La primera, el famoso antibiótico temprano. Entonces, aquí tenemos un meta análisis donde lo que hacen es comparar el inicio antibiótico en tres horas y el inicio antibiótico en menos de tres horas o más de tres horas y el otro es en menos de una hora o más de una hora. Y cuando revisamos esta asociación en la mortalidad, lo que encontramos es que no hay diferencia significativa en la mortalidad entre menos de tres horas y más de tres horas. Y en cambio, en una hora tampoco. Y entonces, si no hay no hay diferencia en este meta análisis, por lo menos en el tiempo de administración de antibiótico. Pero no se le hace raro y vi la cara de ustedes. Algunos hicieron arrugar en la frente y dijeron, pero Dios mío, ¿por qué me dice eso? Miremos entonces ahora una serie nuestra de pacientes. A ver qué pasó con los nuestros. Este es un trabajo publicado hace un tiempito y lo que mostramos es que el tiempo más frecuente de administración es entre la de antibiótico, es entre la segunda y la cuarta hora. Es una serie de pacientes con shock séptico según sepsis 3 y son pacientes que ingresaron a urgencias y se iban a UCI con diagnóstico de shock séptico. Entonces, la mayoría se les puso entre las dos y las cuatro horas. Pero, ¿qué encontramos? Algo muy parecido. En el grupo de pacientes que se les puso el antibiótico en las primeras tres horas, lo que encontramos es que no hay diferencia en la mortalidad entre ponerlo o no ponerlo. Y en cambio, cuando se puso en el grupo de pacientes más de tres horas, tampoco. Tampoco encontramos diferencia en la mortalidad. Miramos entonces, comparamos entre menos de tres horas y más de tres horas y tampoco encontramos diferencia en la mortalidad. Se parece al metanálisis y es un estudio con pacientes, pues confieso que son pacientes de la vida real. Pero no se lleven ese concepto. Ténganlo en la cabeza y lo vamos a discutir más adelante. Otra recomendación, los fluidos. Esto es lo que estaba al momento en 2015 sobre los balances hídricos. Entonces, lo que teníamos claro es, balances hídricos positivos se asocian a la mortalidad. Balances hídricos positivos aumentan la necesidad de terapia de reemplazo renal, 2015. Pero miremos esto en 2020, otro metanálisis con un poquito más de estudios. Balances hídricos positivos versus balances hídricos negativos. No hay diferencia en la mortalidad. Ahora, otro metanálisis también de ese mismo año. Lo que nos está, lo que nos quería decir era, ¿qué pasa si comparamos una estrategia restrictiva con una estrategia, entre comillas, liberal de administración de antibióticos? Y adivinen, en la mortalidad no hay diferencia y en la tasa de eventos secundarios, perdón, de requerimiento de terapia de reemplazo renal, tampoco hay diferencia. Y entonces decimos, ¿y ahora entonces qué hacemos con los líquidos? Pero volvamos a nuestros pacientes. Estos dos son dos grupos de pacientes. Uno, no sé si alcanzan a ver este lado, son pacientes con balances hídricos de una hora y el otro son pacientes con balances hídricos de 24 horas. Entonces, aquí lo que vemos es que la mortalidad en los balances hídricos de una hora no hay diferencia entre los balances altos y los balances bajos, mientras que a las 24 horas sí encontramos diferencia significativa en el grupo de pacientes con balances altos y con balances bajos. Lo que podríamos concluir es que a las 24 horas se muere más gente con los balances positivos. Pero yo quisiera que volviéramos a ver la primera gráfica. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que la gente sobrevive más con los balances hídricos más altos en las primeras horas. Entonces, de golpe, lo que podríamos decir es que depende, depende el momento en el que estemos viendo el paciente para determinar si el balance de fluidos debería ser alto o debería ser restrictivo. Entonces, pues esto nos ayuda un poquito con esa razón. Vasopresores. Y entonces estamos en la época del vasopresor temprano de la administración de noradrenalina. Y probablemente sea, pues, este metanálisis, entonces, nos muestra que si uno le pone noradrenalina tempranamente, reduce la cantidad de necesidad de fluidos en las primeras seis horas. Y si uno le pone noradrenalina tempranamente, entonces llega más rápido a recuperar la presión arterial. Y pues es lógico, si uno le pone noradrenalina temprano, pues no le pone más líquidos y si no le pone noradrenalina temprano, pues se le sube más rápido la presión. Miremos nuestros pacientes. Entonces, ah, perdóneme, este es en cuanto a la mortalidad. Entonces, en los estudios, en los ensayos clínicos, se vio que la mortalidad se disminuía y en los estudios observacionales o de cortes también se disminuyó la mortalidad y en general la mortalidad estaba a favor de la terapia de administración de noradrenalina temprana. Miremos nuestros pacientes. Cuando usamos noradrenalina entre la primera y la tercera hora, claramente vimos una asociación protectora de manera significativa. Entonces, sí se disminuyó la mortalidad con la administración de noradrenalina tempranamente. Y cuando la pusimos después de la tercera hora, incluso podría ser un factor de riesgo de manera significativa. Entonces, para nosotros probablemente sí sirva poner la noradrenalina antes de las tres horas. Pero hay una pregunta que nos queda pendiente. ¿Realmente será la noradrenalina o será la presión arterial? Entonces, miremos qué pasa con la presión arterial. Y para eso miramos estos pacientes. El primer cuadro es la presión arterial media basal. El segundo es la presión arterial media a las dos horas, la presión arterial media a las cuatro horas y la tercera es la presión arterial media a las seis horas. Todos tienen diferencia significativa. Y yo creo que es muy fácil que todos veamos que el grupo verdecito, que está más bajito, es el grupo que se murió. Y es muy claro entender que en todos los escenarios, en todos los momentos de la reanimación, el paciente que tiene la presión bajita se muere más que el paciente que no la tiene. Y entonces miremos finalmente una recomendación por metas. La recomendación que nos dice la guía es oiga, llévele la presión arterial a más de 65 milímetros de mercurio, miligramos por miligramos de mercurio, milímetros de mercurio. Entonces miramos nosotros la corte nuestra y lo que encontramos es que los pacientes a los que le llevamos esa presión arterial media de 65 a las cuatro horas, pues si ustedes se dan cuenta, pues se mueren menos. Tiene una relación protectora significativa, estadísticamente significativa. O sea que sí valdría la pena llevar esos pacientes a 65 milímetros de mercurio. Pero, ¿será que realmente es 65? Y le echamos un ojito también a los números. Entonces, nosotros hicimos en nuestra corte el número que realmente podría beneficiar más a nuestra población. Y estos cuadrados, lo único que dicen es lo que pasó con presión arterial media de 55 a las seis horas, presión arterial media de 60 a las seis horas, presión arterial media de 65 a las seis horas y presión arterial media de 75 a las seis horas. Bueno, los primeros, pues claramente todos se murieron. Los segundos, todos se murieron. Pero acá vimos en 65 que pareciera que sí, pareciera haber una relación protectora. O sea que sí vale la pena llevarlos a esa presión arterial media. Pero miren en 75, parece que la asociación es mayor. Entonces, si bien se benefician de 65, tal vez para esa población especial en la que estamos viendo los datos, sería mejor haberlos llevado a todos a 75. Entonces, creo que es importante que conozcamos las características de nuestra población para poder tener unas intervenciones un poquito más beneficiosas. Y entonces, eso nos lleva a una conclusión importante. Y la conclusión es, ¿será realmente el mismo juguete para todos? ¿Sí? Hay unos que corren detrás de la pelota, otros están ansiosos y otros, pues, les vale bastante poco realmente ir por la pelota. Y eso es lo que conocemos nosotros como los fenotipos. Entonces, los fenotipos serían un conjunto de caracteres visibles de un individuo que un individuo presenta como resultado de una interacción entre su genotipo y el medio. Simplemente una definición del diccionario Oxford que no tiene mayor cosa. Y entonces, cuando uno revisa fenotipos, se encuentra mucho. Pero, por suerte, está esta Scoping Review de este año que nos ahorra el trabajo de revisar y encontró 17 artículos. Ocho de esos fueron retrospectivos con un total de 207 mil pacientes que van desde 120 hasta 60 mil pacientes. Algunos usando criterios de sepsis 3, otros usando criterios de sepsis 1 y 2 y otros no tenían criterios claros. Y este es el resumen de lo que encontramos de esos fenotipos. Entonces, uno puede mirar acá variables ecográficas, variables del examen físico con la temperatura, signos vitales, desenlaces como hallazgos en el ecocardiograma, como inflamación, como mortalidad e intervenciones como fluidos, como antibióticos, como trombomodilina. Seguimos mirando más, entonces, básicamente hasta aspectos genéticos que nos encontramos para tratar de clasificar a esos pacientes para ver qué paciente va a ir por la pelota y qué paciente se va a quedar lejos de ese juego. Pero lo que intentamos fue organizar para que no nos llenamos de tanta información. Entonces, organicemos los fenotipos para tratar de entender un poquito cómo es que se presentan esos pacientes y esos pacientes se presentan en urgencias todos los días. Entonces, vamos a organizarlos inicialmente, vamos a verlos por presentación clínica. Estos dos son, digamos, que los primeros que nos muestran la presentación clínica en fenotipos desde el punto de vista ecocardiográfico o ecográfico, mejor, o de ecografía de corazón al lado de la cama del paciente. Y lo que podemos encontrar es que hay varios fenotipos. Vemos, de acuerdo a hallazgos en la fracción de eyección, en la frecuencia cardíaca, en la relación ventricular derecha con izquierda o en el BTI de la aorta. Y en general podríamos encontrar estos cuatro tipos. El paciente que está con disfunción sistólica, el paciente hiperquinético, el paciente de falla derecha y el paciente hipovolémico. Y esos datos los encontramos con los datos ecográficos. Entonces, rápido, el que tiene disfunción, pues, obvio, el que tiene disfunción, pues, es el que tiene disfunción ventricular izquierda. Entonces, una eyección bajita, menor del 40. El que está hiperquinético, ese que está hiperquinético es el que está en las febril, el que está empezando a tener deterioro de la resistencia vascular y por eso uno puede ver ese BTI aumentado, porque como no tiene resistencia, entonces el flujo va más rápido. El que tiene falla derecha, pues, uno lo puede ver cuando uno es el paciente está hipotenso, el paciente que tiene ese mane más rápido. O el paciente que está hipovolémico, es el que tiene, obviamente, el BTI reducido y el que ellos miden la cava superior y el que tiene la relación, la inspiración, la inspiración de la cava superior más aumentada. ¿Y para qué sirve eso? Pues, eso sirve, pues, muy sencillo. Si ustedes ven, pues, si tiene disfunción ventricular izquierda, pues, ese paciente deberían ustedes considerar tempranamente el inotrópico. O si es el paciente hiperquinético, es el que de pronto se beneficie de la noradrenalina tempranamente. O el que tiene falla derecha, Virgen Santa, ese es el que se mejora de los fluidos, más la nora, más el vasopresor, más tratar de manejar la resistencia pulmonar, ese es el que se muere, porque necesita más cositas. Y el hipovolémico, pues, adivinen qué va a necesitar. Entonces, eso en cuanto a hallazgos ecográficos. O hay otros, otra forma de clasificarlos, por características clínicas y paraclínicas. Este trabajo, un trabajo interesante, un poco difícil de leer, pero es interesante. Ellos hacen una fenotipificación a través del uso de metabolómica. Y lo que vemos es esta cosa que se ve enredada, pero a través de diferentes reacciones o diferentes aspectos moleculares metabólicos, evidentemente, pues, podemos decir qué paciente va a ir a inflamación, qué paciente va a ir a vasodilatación, qué paciente va a hacer falla renal, qué paciente va a hacer disminución del gasto. ¿Y para qué sirven todas esas letras que ustedes tienen ahí? Pues como marcadores. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tenga unos biomarcadores determinados, A, B, C, lo que sea, ustedes pueden decir, ah, este paciente con estos marcadores es el que va a necesitar, por ejemplo, noradrenalina, si son los marcadores que le van a decir que está vasodilatado. O es el paciente que tiene los marcadores de disfunción renal, entonces le van a decir, ah, este es el paciente que probablemente requiera de terapia de reemplazo renal temprana. O del gasto cardíaco, entonces ustedes pueden decir, ah, estos marcadores me van a predecir que de pronto este es el paciente que va a necesitar inotropía temprana. O este otro trabajo, un trabajo bastante bonito de simulación. Entonces, también utilizaron para clínicos y aspectos clínicos. Entonces, lo que hacen ellos es usar las cohortes de los estudios de la terapia dirigida por metas, el PROES, y lo que vemos es que aquí hay cuatro fenotipos. Los vemos en frecuencia, el más frecuente fue el alfa, el gamma, y los menos frecuentes fueron el sigma. Y si ustedes ven, la mortalidad fue así, por suerte. El más frecuente es el que se muere menos y el menos frecuente es el que se muere más, tanto en los pacientes de este estudio, del PROES, como en el paciente de PROES. Pero, ¿para qué sirve esa fenotipificación? Pues, fácil. Si ustedes ven, el resultado, el desenlace de ese estudio del PROES, es que la terapia dirigida por metas no cambia la mortalidad. Yo creo que todos lo recuerdan. Y entonces, miremos cómo estaba la población de esos pacientes. Era una población que tenía estas características de predominio de los pacientes que eran fenotipo alfa y el menor era el fenotipo sigma. Y la respuesta, pues, fue un poco dañino, pero la mayoría fue neutral. Pero, a través de simulación, podemos mirar qué pasaba cuando empezamos a aumentar la cantidad de fenotipo alfa. Entonces, cuando empezamos a aumentar la población de gente que estaba, entre comillas, bien. Pues, enferma, pero bien. Miren que si quitamos toda la población alfa, podríamos haber concluido que la terapia dirigida por metas aumenta la mortalidad. Y estaríamos diciendo, Dios mío, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Pero, si aumentamos un 24% la población alfa, ya empieza a reducirse un poquito esa conclusión. Si la aumentamos el 46%, se sigue reduciendo. Y si la aumentamos, que fuera toda la población alfa, hubiéramos dicho, ah, la terapia dirigida por metas es lo que hay que hacer porque todo el mundo se salva. En este otro, lo que hicieron fue, ahora, aumentar la población de pacientes sigma, o sea, los más graves. Entonces, si nosotros los quitamos a los más graves, pues, incluso, podría uno decir que hay algún beneficio en la terapia dirigida por metas. Si empezamos a aumentar los pacientes sigma y empezamos a disminuir los pacientes alfa, entonces, podemos ver cómo se porta la cantidad de pacientes que se van a morir. Hasta llegar a la conclusión que, definitivamente, si hubiéramos tenido solo pacientes sigma y pocos pacientes alfa, pues, que la terapia dirigida por metas mata gente. Y entonces, estaríamos diciendo en este momento que es una mala práctica. Entonces, es importante la población en la que nosotros hagamos esos análisis. Estos son simulaciones, ¿verdad? No, no es en pacientes de verdad. Bueno, pacientes con datos de verdad, pero son simulados. Otro trabajo, la temperatura. Este es muy sencillo. Lo que hicieron fue tomarles la temperatura y medir marcadores. Y entonces, según la temperatura, encontramos cuatro tipos, cuatro fenotipos. Los dos que hacen fiebre, uno que hace fiebre y que resuelve rápido, otro que hace fiebre y no resuelve tan rápido, el que está normotérmico y el que está hipotérmico. Y lo que vemos aquí es que hay una diferencia entre los pacientes que hacen fiebre. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que hace fiebre está inflamado. Y el que no hace fiebre, pues, no está inflamado. Y entonces, a uno le parecería que, de pronto, en esos pacientes que están febriles hay más producción de catecolaminas y más inflamación y probablemente estos pacientes se podrían beneficiar más de terapias antiinflamatorias que los pacientes que no hacen fiebre. Y esos pacientes que no hacen fiebre se podrían beneficiar más de terapias proinflamatorias. También, ¿para qué sirven esos fenotipos? Pues, para predecir quién va a shock séptico. A nosotros siempre nos ha gustado predecir una fijación con la brujería o algo así. Entonces, quisiéramos saber qué paciente va a ir a desarrollar shock séptico. Hay mucho de eso, mucho, de verdad que hay mucho. Hasta nosotros tratamos de hacer lo mismo. Pero este trabajo me parece interesante por la forma en que lo hicieron las diferentes maneras de simular esos datos. Entonces, en conclusión, lo que ellos encontraron fueron los mismos marcadores de siempre. El lactato, el SOFA, el Glasgow, la presión, la saturación, la P2. Y por varias maneras de simulación, encontraron la predicción unas áreas bajo la curva bastante buenas en todo. Entonces, ese SCORP, ese algoritmo, ese SCORP podría ser una herramienta para ponerles a los pacientes que llegan a urgencias en el triaje y decir, mire, este señor probablemente haga shock en el transcurso de la hospitalización. Pero miremos cuando ellos validaron ese trabajo. Entonces, aquí encontramos cómo en esos grupos de alto riesgo y de bajo riesgo estaban el lactato, por ejemplo. Pero quiero que miremos bien la presión arterial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el grupo de más riesgo, que es este, el rojo, tenía la presión arterial más baja y el grupo de más, de bajo riesgo, tenía la presión arterial más alta. Pues, obvio, si está de más riesgo, pues se va a morir más rápido. El que está menos enfermo tiene la presión más alta. Pero miren que la cosa es fuita. Es de un momento a otro. Entonces, una vez la jefe lo llama dos de la mañana. Doctor, es que el paciente se puso hipotenso. Y uno, pero ¿qué le hizo? Si yo me fui a dormir y estaba bien. No, doctor, se puso así. Yo no sé, eso se puso así. Y es verdad, se ponen así, súbitamente. Pero antes de que se pusieran así, miren cómo venían. Todos igualitos. Venía sano. Es que es bueno, es bueno. También tratar de clasificar a esos pacientes y echarle ojo al que tiene riesgo de hacer esa hipotensión. También se pueden hacer fenotipos por respuesta a terapia. Este trabajo es, volvemos otra vez al principio, y es el antibiótico, el tiempo de administración de antibiótico. Entonces, ahora sí, ¿por qué será que uno no encuentra diferencias a veces en algunos estudios en la administración temprana de los antibióticos? Y ellos lo que hicieron fue encontrar algunas variables clínicas o paraclínicas de por qué los pacientes no responden temprana. Cuando se demora el antibiótico, perdón, el paciente se muere más. Y adivinen cuáles son. Pues lo mismo de siempre. El paciente que tiene lactato elevado, si usted se demora en ponerle antibiótico, se va a morir más. El paciente que tiene un índice de choque anormal, ese también. Si usted se demora en ponerle antibiótico, se va a morir más. El diabético, el que tiene uremia, el que tiene trombocitopenia. Entonces, probablemente hay que saber escoger esa población de riesgo para que esos pacientes de riesgo sean los que deben llevar antibiótico tempranamente. Otro trabajo, ahora con esteroides. Entonces, esto es bien interesante porque utilizan la corte del grupo, del estudio Vanish, que ustedes recuerdan que es la comparación de noradrenalina con vasopresina. Y pues, como se acordarán, no encontraron diferencia en la mortalidad. Pero lo que hicieron ellos es que establecieron unos fenotipos desde el punto de vista genético, con estos genes. Encontraron dos tipos. El suprimido, que sería el 1, y el competente, que sería el 2. Y cuando miramos cómo se portaba la mortalidad, entonces lo que podemos encontrar es esto. Ni la nora ni la vaso no había diferencia. Lo mismo en el grupo competente. Ni la nora ni la vaso había diferencia en la mortalidad. Pero fíjense un momentico en la hidrocortisona. En el grupo de pacientes que estaban inmunocomprometidos, la administración de hidrocortisona no influyó en la mortalidad. Pero en los pacientes que estaban sanos, que no estaban inmunosuprimidos, la administración de hidrocortisona sí estuvo asociado con reducción de la sobrevida. Y entonces eso quiere decir que no le ponga algo a alguien que no lo necesita. Bien. Otro trabajo. Trombomodulina. Trombomodulina recombinante. Recuerdan ustedes el trabajo de trombomodulina que dice que no le ponga eso porque no hay resultado positivo. Esto es lo que hicieron fue, en esta cohorte de 3.700 pacientes, lo dividieron en cuatro. Un paciente que tenía cobulopatía grave, pues dado por niveles altos de productos de degradación de fibrinógeno, dímero de disfunción orgánica. Y un grupo que estaba, digamos, relativamente sano, que es el D, que no tenía cobulopatía. Y lo que encontraron es que cuando hacen esa diferencia, pues evidentemente la diferencia significativa en ponerle o no ponerle trombomodulina recombinante, había disminución en la mortalidad a 28 días y disminución en la mortalidad entre hospitalaria en el grupo que tenía cobulopatía. Entonces, de pronto, esos pacientes que están con la trombocitopenia, con el INR prolongado, con el límero de volado, pues de pronto esos pacientes sean los que podrían considerarse en el futuro como candidatos a terapia con trombomodulina. Voy a ponerle un ejemplo, ya casi voy a terminar, un ejemplo de todo junto. Entonces, este trabajo es como, como, como le gusta a los recientes, recién publicado, 24 de septiembre, esta semana. Y es un trabajo que lo que hace es que hacen una corte de derivación con 12.000 pacientes y una corte de validación de 8.200 pacientes. Y lo que ellos hacen es que clasifican a los pacientes desde el punto de vista clínico y después tratan de ver el desenlace de los pacientes y una intervención, cómo se comportaría una intervención en ellos. Entonces, lo que vemos acá es que ellos los nombran un poquito más fácil ABCID, ya no estamos tan sigma, beta, gamma, todo eso, sino ABCID, muy sencillo. Y lo que vemos es que el grupo A es el grupo que está hiperdinámico. Entonces, es el paciente que está hipertérmico, el paciente que está con frecuencia cardíaca alta, el paciente que tiene frecuencia respiratoria alta. El grupo B es el paciente que está hipertenso. El grupo C, digamos, ni no febril, ni taquicárdico, ni no taquicárdico. Y el grupo D es el más enfermo y es el que podríamos decir que es el que llega hipotenso, el que está en choque. Entonces, los tres. ¿Y qué podemos ver en esto? La primera fila, digamos, habla sobre el conteo de leucocitos, sobre la relación neutrófilos-linfocitos y sobre el lactato. Y lo que podemos ver aquí es que el grupo amarillo, que si ustedes lo recuerdan, es el grupo que estaba hiperdinámico, el grupo amarillo, es el que estaba más inflamado. O sea, es el que tiene mayor conteo neutrófilos, neutrófilos, perdón, mayor conteo de leucocitos, mayor lactato. ¿Sí? Ese es el grupo sobre los otros. El otro, el que está coagulopático. Y pues el que está coagulopático es el azul, si ustedes ven. Entonces, está anémico, trombocito pénico y con el in-R mayor. Y si ustedes lo recuerdan, el grupo E, o sea, el grupo que estaba en choque. O sea, ese grupo en choque es el grupo que hace seguramente coagulopatía. Y el último es el que está hipertenso. Y está hipertenso porque tiene los niveles de creatinina altos, o sea, está sobrecargado y una prueba de las sobrecargas que tiene el BNP elevado. Entonces, uno puede pensar, ah, entonces de golpe el grupo amarillo, ¿sí? El paciente hiperdinámico, pues es el que está más inflamado y podríamos necesitar terapias antiinflamatorias. El coagulopático, que es el que está hipotenso, además de manejar la presión arterial, hay que buscar cómo tratar esa coagulopatía tempranamente. Y el paciente... ...fue el rojo, o sea, el normal. Y lo que vemos es que el grupo que más falleció fue el grupo hiperdinámico, luego el grupo hipotenso y de últimas el grupo verde. Pero miremos una intervención. ¿Recuerdan ustedes el estudio SMART? El estudio SMART es el estudio que comparó las soluciones balanceadas con la solución salina. Y ustedes se acuerdan, a través de ese estudio, allá todos dijeron, no usen solución salina porque es mejor utilizar las balanceadas en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la tasa de terapias de reemplazo. Pero si ustedes clasifican la intervención según el grupo, pues mire que si hubiera sido un grupo hiperdinámico no había diferencia entre la solución que utilicemos. Si hubiera sido el verde, o sea, el de sobrecarga, pues al contrario, estaría echando abajo, echarle tanto líquido. El grupo normal da igual. Y mire lo que hizo. El grupo que estaba hipotenso es el que se benefició de esas soluciones balanceadas. Entonces, hay que saber a quién se le pone. Y esa forma de estratificar el paciente es lo que quisiera uno que llegáramos a hacer en el futuro. Como comentarios finales, entonces, la sepsis es una enfermedad frecuente, es una enfermedad mundial, es una enfermedad como ya vimos, mortal. Digamos que los protocolos son importantes y eso no hay duda. Y si uno no tiene un protocolo, pues no sabe para dónde va, y los protocolos han demostrado la disminución de la mortalidad. Sin embargo, esa mortalidad tiene un límite. Estamos entonces en la era del protocolo individualizado. Entonces, el objetivo nuestro en el futuro es que cojamos esos pacientes que tenemos, tratemos de meterlo en un fenotipo, digamos, más o menos en que está ese paciente, y usamos el protocolo que tenemos creado y lo aplicamos en nuestro paciente. Es como, digamos, lo que deberíamos hacer en adelante. Eso quiere decir, entonces, que el volumen, el vasopresor, el inotrópico, el antibiótico, los adyuvantes, todo debe tener una indicación. Finalmente, entonces, como siempre, reconocer las necesidades del paciente y aplicarlas en torno a las recomendaciones internacionales. Siempre, darle lo que necesita. Ya vimos, no hay que darle algo a alguien que no lo necesita, no es justo. El que lo necesita se le da. Bien, como dos diapositivas finales, quisiera mostrarles esto. Es una aplicación que hemos venido desarrollando con unos doctores de la Universidad del Rosario, un hombre un poco curioso. Pero la idea de esta aplicación es que es una aplicación que nos va a ayudar para que los médicos, las enfermeras, los profesionales o afines en formación, ayudar o colaborar en el abordaje del paciente séptico, siguiendo la campaña Sobreviviendo a las Sepsis. La idea es que implementar un algoritmo sistemático sobre la identificación, clasificación y tratamiento de la sepsis de acuerdo a la disponibilidad de recursos. ¿Cuál es la ventaja de usar la aplicación? Pues la ventaja es, está diseñada bajo el contexto de la diversidad de los recursos diagnósticos en el territorio colombiano. Prioriza las escalas de riesgo diseñadas en variables clínicas. Entonces, nosotros nos preocupamos más por usar la clínica que los paraclínicos, porque en nuestro medio sabemos que lo que está en la clínica y no tanto paraclínico. La elección de la terapia antibiótica también está individualizado y corresponde a características epidemiológicas y factores de riesgo del paciente tratado. La estrategia de reanimación hídrica, la administración de vasopresores y terapias adyuvantes están desarrolladas a través de árboles de decisión. Entonces, pareciera interesante un ejemplo. Este es nuestro algoritmo para el inicio, el arranque del paciente. Entonces, tenemos el paciente con la sospecha. El habichucho le pregunta a uno, ¿tiene sospecha de infección? Entonces, uno puede decir sí o no. Y si uno dice sí, entonces vamos a usar estas escalas de riesgo clínica y de acuerdo a las escalas, entonces podríamos clasificar según el riesgo. Y después nos van a preguntar si uno tiene o no tiene signos clínicos de perfusión. Y los signos clínicos de perfusión los podríamos ver a través de llenado capilar, por ejemplo, dibresis, por ejemplo, o incluso marcadores como lactato. O este es el algoritmo de antibiótico. Entonces, si tenemos un foco desconocido, entonces miramos de pronto según el germen o si uno sospecha el foco. Y así tenemos algoritmo para el aporte de fluidos, soporte vasopresor y otras medidas. Entonces, digamos que es todo lo que estamos tratando de desarrollar para colaborar de alguna manera en la reducción de la mortalidad de estos pacientes tan complejos.